No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo, oh, 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 oh Cielo, oh, 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 oh Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desagatado Empatillado Música Tengo las manos y las botellas pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Música Prima la boca y el alcohol Música Impréndelo Música Todo el sol Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desagatado Música Música No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Síguelo Síguelo Música 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 Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Música Música Desagatado Empatillado Música 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 ¡Adiós! Dímelo chino The most winning Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 La 167 No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo ¡Fuck! ¡Síguelo! The roll and plan Bebba y agua pa' la seca Tu el mundo empatilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Tu el mundo empatilla en la discoteca Desagatado Desagatado Empatillado ¡Fuck! ¡Suscríbete! ¡Ay! Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Hoy vamos a darle hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prima la boca y el alcohol Y prendelo Todo se salió de control Y síguelo Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca En partillao ¡Fuck! 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 No me importa lo que de mí se diga Mi gusta su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando De party todos los días Cielo, por cielo Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla en la discoteca Desacatado Empatillado La maldita No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días Cielo, por cielo Cielo Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla en la discoteca Desacatado En pastilla en la discoteca De la maldita Alcobre Roo Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Preme la boca y el alcohol Y prendelo Esto se salió de control Y síguelo Claro de paz Repare y agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla en la discoteca En patillao No me importa lo que de mí se diga Mi gusta es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo Cielo Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla en la discoteca Desagatado Desagatado Empatillado Música 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 For the Cielo Be pa y agua pa la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Be pa y agua pa la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado Salió el sol Prima la boca y el alcohol Impréndelo Esto se salió de control Y síguelo Be pa y agua pa la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Be pa y agua pa la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Empatillado ¡Fuck! 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 No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo ¡Fuck! Cielo ¡Fuck! Cielo ¡Fuck! Cielo ¡Fuck! Cielo ¡Fuck! 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 De arron en plan Be pa y agua pa la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Be pa y agua pa la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado ¡Fuck! ¡Fuck! Cielo 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 De arron en plan Be pa y agua pa la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Be pa y agua pa la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Desacatado Empatillado ¡Fuck! Cielo ¡Fuck! Cielo Cielo ¡Fuck! Cielo ¡Fuck! Cielo ¡Fuck! Cielo Be pa y agua pa la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Be pa y agua pa la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Empatillao Be pa y agua pa la seca ¡Fuck! Cielo ¡Fuck! Cielo No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Por síguelo Bebay, agua pa' la seca Todo el mundo en patilla en la discoteca Bebay, agua pa' la seca Todo el mundo en patilla en la discoteca Desacatado Empatillado D.O. 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 El patillao No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días En el cielo Por cielo De rola en plan Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla en la discoteca Desacatado Empatillado Amor Amor No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días En el cielo Por cielo Por cielo De rola en plan Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla en la discoteca Desacatado Desacatado Empatillado Desacatado 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 de control, y síguelo, ya no le va, pepa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca, pepa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca, empatillao. No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba, y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Cielo, fuck cielo. Bepa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca, bepa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. Desacatao. Empatillao. 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 No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba, y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Cielo, fuck cielo. Bepa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. Bepa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. Desacatado Empatiao Salió el sol Un gol Dime la boca y el alcohol Y préndelo Esto se salió de control Y síguelo Repa y agua pa' la seca Todo el mundo en panquilla En la discoteca Desacatado Repa y agua pa' la seca Todo el mundo en panquilla En la discoteca Empatiao Alcorro Arco Arco No importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Foccielo Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla en la discoteca Desacatado Empatiado ¡Foccielo! 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 Dímelo Chino, The Most Winning, Víctor Cárdenas, White Star, Shadow Towers, La 167, La 167. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501